¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxun, se han venido a su nuevo vídeo informativo de Crusader Kings 3 Royal Court. Y un tío se ha puesto a mirar los archivos del juego y he encontrado que hay algo de contenido, no muchísimo, ¿vale? Pero hay como bastantes tradiciones, que han acabado por no llegar al contenido final del juego. Entonces me ha parecido curioso, y vamos a echarle un vistazo, vamos a comentarlas, porque digo, yo qué sé, es gracioso, ¿no? En plan, ver qué podrían acabar introduciendo más tarde, quizá con un parche gratuito, quizá más tarde en DLCs regionales, podríamos acabar viendo algo de este estilo, ¿no? La primera tradición se llama Memoria de Bactria, o Memorias de Bactria, o Recuerdos de Bactria. El tema es que no sabemos exactamente qué aportaría cada tradición, por desgracia, pero está gracioso, ¿no? Bueno, esta obviamente hace referencia a la región de Bactria, para el que no lo sepa, si alguien no lo sabe es porque no ha jugado Imperator Romy, y eso me parecería bastante feo, pero para el que no lo sepa, Bactria era un país indogriego, si no recuerdo mal, uno de estos países que quedaron un poco después de las conquistas de Alejandro Magno y los estados de los sucesores, pues un país bastante, bastante curioso, que hay vídeos y documentales por todas partes, que recomiendo echarle un vistazo si no lo conocéis. En fin, ¿qué nos dice la descripción? A ver, perdón. Dice, en la memoria cultural de este pueblo está consagrado el ideal de la tierra perfecta de Bactria, la hermosa corona de oriente cuyo tiempo volverá otra vez. Entiendo que daría algunos bonus quizá de tropas o algo así. Este sería muy curioso, ¿no? Este molaría bastante para volver a jugar en la zona o hacer algo de recordar o restaurar Bactria. Molaría bastante el hecho de que existiera por ahí una tradición para animarnos un poco a restaurar el hermoso reino de Bactria, ¿no? Segundo lugar, autonomía teocrática. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Las autoridades religiosas en esta cultura tienen un gran margen de maniobra por parte de los gobernantes seculares y el populacho les viene a respeto y reverencia. Básicamente, esto yo creo que es para cuando habiliten jugar con una teocracia, estar más tocho, ¿vale? Realmente que si hay tres sectores de población que sería la nobleza, el pueblo y el clero, pues que el pueblo y la nobleza respeten más al clero, ¿no? Curiosidad científica. A ver... La mayoría de las personas miran a la izquierda, a la derecha, hacia atrás y hacia adelante en busca de respuestas. Nuestras personas, estas personas miran hacia arriba. Ya, o sea, es la idea de que se plantean cosas en la vida, ¿no? O sea, entiendo que esto lo que podría aportar es o más aprendizaje a la gente de esta cultura o que las innovaciones que tuvieran esta tradición avanzaran más rápido, por ejemplo. Ceremonias del té. Diría que esto es como referencia a los ingleses, pero el té es algo que está muy extendido en general también en el mundo árabe. Entonces, a veces, todo lo que uno necesita para mejorar todo es una buena taza de té. A ver qué cojones significaría esto. Quizá algo de relaciones diplomáticas, mejora de opinión o algo así. Por cómo está planteado en la descripción, ¿no? Supremacía alpina. Obviamente, esto hace referencia a Fernando Alonso, chavales. La gente de esta cultura se ha adaptado a vivir en regiones montañosas y sus alrededores y su conocimiento y experiencia en climas alpinos es insuperable. Pues esto, obviamente, entiendo que sería una variante de los expertos en montaña, creo que se llaman. Supongo que sea, obviamente, de la región de los Alpes, en la cual podríamos tener algún bonus al combatir en montaña, quizá, o desarrollar provincias de montaña, algo así. Muestras de fuerza. Simplemente poseer fuerza no es suficiente. Tienes que demostrar tu fuerza ante los demás, para saber que puedes enfrentarte a un oponente digno o luchar junto a un aliado valioso. No sé muy a qué podría hacer referencia. Obviamente, es algo de combates, de duelos. Que diera más prestigio al hacer duelos o alguna cosa así. Opinión de la gente. Casta sacerdotal. Esta cultura impone un sistema de castas para elevar el sacerdocio en su sociedad. Para ellos, los individuos encargados de interpretar la voluntad divina deben estar protegidos y obedecidos. Veo que hay varios que van saliendo de temas religiosos. O sea, yo lo que digo, si en algún momento introducen de manera jugable las teocracias, rollo el de autonomía teocrática y el de la casta sacerdotal, claramente podrían ser introducidas. De hecho, aquí viene otro. Festividades religiosas. Here comes. El movimiento del sol y las estrellas son irrelevantes para la concepción del tiempo de esta cultura. En cambio, una forma mucho más popular de marcar el paso de los días, mediante la multitud de festivales y celebraciones religiosas seculares al que todos están invitados. Esto no entiendo que dará beneficios de la opinión del clero al celebrar banquetes o cacerías o torneos. Tienen que introducir un sistema de torneos o algo en el juego, tío. Eso estaría tremendo, tío. Hacer torneos, algo muy de la época. Familias nobles legendarias. A menos que estés conectado con una de las familias nobles que han ayudado a forjar el destino de esta cultura, no eres nada. Guau. O sea, entiendo que la gente más importante del reino será todavía más importante. Fractius, no sé qué significa. Díscolo. El enemigo de mi enemigo es también mi enemigo. Te quieres dar hostias con todos, ¿vale? Bueno, una cultura guerrera, ¿no? Espíritu insular. Esta cultura está decidida a no desviarse de sus formas originales y luchará para que cualquiera de los suyos sea atacado por otra cultura. Y luchará... Ah, luchará... No luchará para qué, sino luchará por aquellos de los suyos que sean atacados por otras culturas. Es decir, como que protegen a los suyos, ¿vale? Si hay varios reinos, yo que sé, castellanos, y que tuvieran esta cultura sería como... Defendemos a los... Los castellanos se defienden en presión que sean distintos reinos o algo así, ¿no? Y Lirian Grit... Es que Grit creo que no es grano. Polvo grava arena. Bueno, polvo y lirio o algo así. Esta cultura puede estar siempre luchando contra sí misma, pero se alzará contra cualquier invasor... Junta, ¿no? Cuando llega el momento un poco parecidas estas dos, ¿no? La del espíritu insular y la del polvo y lirio. Si el grit creo que es más como... Ser aguerrido o algo así, ¿no? Entiendo. No lo sé. Otro así un poco religioso, que es como caballería sacerdotal, realeza sacra. Los gobernantes de esta cultura son considerados dioses... O realeza... Y la realeza se ve como una virtud divina. ¿Qué es un rey para un dios? What is a king to a god? Creo que eso es una frase... Igual de la Biblia o algo así. No church in the wild... De Jay-Z. Claro que sí. Ah, puede ser una frase cualquiera un poco, ¿no? Realmente. Rivers. Saqueadores o atracadores. Muchos en esta cultura que viven en la costa intentan abordar barcos para ir a robar a otros puertos. Aunque sus señores directos no lo aprueban, todos los gobernantes saben que serán mejores soldados cuando llegue el momento. Bueno, primera que hace referencia a algo naval, ¿eh, chicos? Obviamente no está, pero quizá cuando introduzcan algo naval... De hecho, un poco la de los ilirios también sería un poco naval, ¿no? Entendiendo que el ilirio es como muy costero. Independencia determinada o decidida. Muerte antes que sumisión. Los gobernantes de esta cultura no encuentran derrota peor que el vasallaje y harán cualquier cosa para convertirse en sus propios amos. Muy puntual veo esta, ¿no? Cazadores de renos o de ciervos. Sí, cazadores de renos. Esto cuando introduzcan Canadá, ¿no? Perseguir ciervos no es más que un baile sobre la constante escarcha de la taiga. Esta cultura ha aprendido a usar los suministros de caza que tienen para todo lo que valen. Quizá algo por la zona de Rusia o algo así. Manglubs marítimos. Que esto tampoco sé lo que significaría. A ver. Manglares marítimos. Otra naval, ¿eh? Esta cultura ha aprendido a navegar por pantanos que otras culturas encuentran infranqueables. Han usado esto para construir bases inalcanzables desde las cuales comerciar, asaltar y explorar el mundo. Referencia también a una república mercantil. Rollo aquí me encaja. En esta descripción me encaja bastante Venecia. ¿Sí o no? Yo creo que aquí encaja bastante Génova, Venecia. Ojo, ¿eh? Serían cositas al CK3, quizá. Gobernanza mixta. Esta cultura considera que cada pensamiento es válido de escuchar y cada nueva forma de gobernar vale la pena ser probada. Los gobernantes se alientan a los baseos a gobernar como mejor les parezca. No sé, grados de independencia. Entiendo. Sacrificio ritual. Esta cultura respeta a aquellos cuya carne ha probado la hoja, ya sea para demostrar su valía o para crear un hermoso diseño. Se marca en la piel. Ah, escarificación, perdón. O sea, como que se hacen cicatrices a sí mismos en rituales. Escarificación existe como palabra curiosa. Y bardos hereditarios, entiendo. Para algunas culturas... Existen historias transmitidas de generación a generación tan valiosas como cualquier título de propiedad. Vale, pues estas son todas las que están como en los archivos pero que no están dentro del juego del todo o no están... O no están del todo integradas, ¿no? O sea, puede que las pongan en el futuro. También hay una más, dice que son guardias móviles que desbloquea un tipo de unidad de hombres de armas para los grupos culturales israelitas. Pero ninguna de las culturas israelitas usan esta tradición. Pero está solo disponible para las culturas israelitas una vez reforman su cultura o crean una nueva cultura israelita. Interesante esto, ¿eh? Esta no está presente en el inicio del juego pero se puede conseguir, ¿no? Reformando a los israelis. Qué curioso. Pues... Mola, tío. Vale, o sea, dar a entender como cositas navales y cositas de teocracias, ¿eh? Interesante eso. Muy interesante. Dime qué pensáis, chicos, de todo esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.